¡Suscríbete al canal! Así es, hoy es la novena de Navidad de la inmobiliaria Laino y Solano, gracias a Andrés Laino que siempre se vincula con nosotros y hoy pudimos hacer felices a 30 niños del barrio La Santa Cruz. Aquí hay más de 30 niños, así que yo los invito si ustedes nos están viendo y quieren traer regalitos de Navidad, este es un barrio perfecto, un sector perfecto para visitar. Y a esta hora quiero saludar a la señora Lucelia Areniz, quien es la presidente de Junta de este barrio, donde siempre nos reciben de la mejor manera y que tiene un significado muy especial. El símbolo de la cruz. Doña Lucelia, primero que todo gracias por habernos recibido, por organizar, yo sé que hay más de tres niños, sé que hizo su mayor esfuerzo y pues gracias por habernos recibido. Cuénteme, ¿cómo es este sector? No, pues este sector pues por ahorita muy sano, miren los niños disfrutando del refrigerio, del regalito y agradecer mutuamente de la parte de los niños hacia ustedes que los tienen en cuenta siempre. Siempre venimos por aquí, pero el agradecimiento de verdad es para ustedes porque siempre nos lo organizan, como les decía yo al principio, son más de 30 niños, pero hoy pudimos hacer felices al menos a 30 de ellos con regalitos, con refrigerio, como pueden ver en pantalla, están comiéndose su buñuelito con poni malta y pues muchos de ellos no tienen un regalo. Aquí en la Santa Cruz se ve pronto eso, que hay niños que no reciben en Navidad un regalito, un detallito. Pues sí, hay muchos que los papás no tienen para con qué darle. Pudimos hacerlos felices, más o menos ¿cuántos niños hay en el sector para la gente que nos está viendo puede venir a visitar? Unos 300 a 400 niños. Son muchos, pero si nos unimos de verdad la suma es mucho menor porque unidos podemos hacer muchas cosas por los niños, sobre todo aprovechar esta época de diciembre para traer regalitos, refrigerio y por supuesto muchas sonrisas a los niños. Gracias Lucelia por habernos recibido. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos ve y que de pronto quiere dar obsequios y todavía no ha encontrado a qué lugar llevarlos? Pues gracias a ustedes que siempre los tienen en cuenta y los niños disfrutan un momento felices y pues cualquier cosa pues que se comuniquen aquí al barrio de la Santa Cruz. Yo voy a colocar el número acá de doña Luceli para que ustedes se comuniquen y puedan venir a ser felices a más niños así como lo hicimos Provincia TV, La Inmobiliaria, La Ino y Solano. Obviamente gracias a Andrés La Ino por siempre vincularse con nosotros. Sigan ustedes en nuestro programa porque ya inicia la novena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!